11.38 Vamos a esperar a que se conecte la banda hoy Buenos días a toda la gente de San Luis Potosí A toda la gente que está viendo el en vivo Ya estamos desde el Deportivo 2000 Papá, ya estamos listos hoy Para este gran evento que hoy Hoy San Luis va a vivir Hoy este día Estamos aquí con Jaime Guzmán Ya estamos Acá todos los chocopoderosos Acá Dice que si va a caer toda la producción Dice que si va a caer toda la producción Dicen que están muy chiquitos Dicen que no van a meter Acá Mi hijo, me salió en la casa de los barrios para llegar a los grandes miembros. ¿Cómo andamos, Mario Cid? Aquí andamos en chinga, papá. Porque ya se llegó el día. Yo creo que toda la familia de Sonido Famoso va a bajar todos los trailers, los dos trailers. ¿Van a bajar todos, si o no? ¿Hasta el qué? Ahí está, para que vean. ¿Ya está aquí? A ver, amigo. ¿Qué tal, qué tal? Familia Poderosa de San Luis Potosí. ¿Qué cree? Ya estamos aquí al 100%. La producción Poderosa desde ayer, gracias a Dios, llegaron por bien los chavos. Vamos a empezar ya el armado. Está confirmado en el Salón Cosmo 2000. Vamos a ver lo correcto. Preventas, todavía hay preventas en la Casa del Rey. Así es que vayan ahí a comprar las preventas, todavía hay. No se queden fuera, va a ser un evento fenomenal. Histórico, así es que sean partícipes, familia. Ya estamos en los feras de producción, se van a instalar. Por ahí hay comentarios de que no hay vaca de toda la producción. Van a ver el espectáculo que se van a llevar. Así es que ustedes, déjense venir que va a estar chingón. Y va a estar en la presencia de los hijos del Rey. ¿Qué más? Caso, ¿qué más? Larito Mix. Y ECO Tapia. Y ECO Tapia. Así es que familia, aquí los esperamos. Se ve famoso confirmado. Está todo chingón. De los VIP. Y va a ver zona bien... Reservado. Reservado. Así es que pueden comunicarse con los hijos del Rey. Y ahí les van a dar información para los accesos VIP. Van a tener ahí su mesita. Me voy a llegar ahí como ustedes se forman en fotos. Y si me gusta con la chingón, con la chingón. Así es que ahí nos vemos al ratito. Ahí más al rato les damos informes de cómo va todo el montaje. Para que esté todo al 100%. Un abrazo familia. Y aquí nos vemos para evitar de esas... Bueno, como ya vieron acá, mi compadre Jaime ya está en tierras potosinas. Ya está alistándose para esta noche histórica. Esta noche emblemática que va a vivir San Luis Potosí. La verdad que esta noche se espera una gran noche inolvidable. Una noche inolvidable que va a quedar para la historia de San Luis Potosí. Y hoy aquí vamos a estar, aquí en el Deportivo 2000. Aquí va a instalar toda su producción. Va a haber solamente su única producción es la que va a estar en el Deportivo 2000. Porque se va a lucir, se va a lucir, se va a lucir. Se va a lucir machín, se va a lucir machín. Y de las mesas reservadas también va a haber mesas. Va a haber 300. Ahí. Ya, ya. Estoy comentando de las mesas que dijo. Sí, ya, ya, por ahí. Nosotros estamos aquí hablando. Ya autorizaron, este, unas mesas. A la gente que conoce aquí el Deportivo 2000 en el Salón Diamante. Súbese ahí como un, una parte como un balconcito. Donde está como los barandales. O en esa parte se van a poner las mesas VIP. Esas las van a estar vendiendo aquí solamente en el Deportivo. Por ahí la esposa de Jaime Guzmán va a estar las vendiendo. Para que la gente llegue temprano. Y si se quiere tomar la foto y se quiere estar ahí conviviendo con él. Venga temprano y compre su pulsera. Para que esté conviviendo con él y se tome su foto. Saludos a toda la banda. Dejen aquí seguir elaborando aquí. Secando las cosas. Más tarde nos vemos. A todos. Lléguenle temprano. Lléguenle temprano, temprano, temprano. Hoy, hoy, hoy. Saludos a toda la banda. Hasta la próxima. Vamos.